Bueno, fue una decisión de la Fundación Urunday porque somos socios en la realización de los concursos a cielo abierto con el gobierno de la provincia del Chaco, pero fue una decisión de la Fundación por el reconocimiento al hombre, al hombre que está junto a nosotros, que está apoyando, no solamente económicamente, a través del Instituto de Cultura, por supuesto, es plata de la provincia, pero una persona que está ahí latente a lo que estamos necesitando a través de Vialidad, a través de Zameb, de Secheb, creo que es un justo reconocimiento, es la primera vez que lo hacemos y me siento orgulloso de que los escultores del mundo sean recibidos por el gobernador de la provincia en que se realiza la Bienal, para ellos es muy importante porque quiere decir que esta organización realmente está bien armada y preparada para esperarlos a ellos.